Camarito A ver los que vienen a ganar Todos con ellos los vamos a apoyar Meten un gol, que es mi pasión Fútbol en paz, para bailar Vamos a ganar, para mostrar Cuando voy para el estadio yo me empiezo a preparar Me pongo la camiseta y me alisto para gritar Una pintura en la cara y cornetas sonarán Mi selección, ya tiene el gol Vamos a saltar, gritemos gol ¡Ay, mi selección, Colombia! ¡Taca la camiseta y vamos a beber! Bueno, y todo el mundo a saltar, que ya viene el gol Ya viene el gol ¡Camarito! ¡Taca la camiseta y vamos a celebrar! Ahora que viene el partido vamos ya Porque mi equipo sí tiene que ganar Alista en todo, vamos a alentar Mi selección sí tiene para ganar Con los muchachos de aquí y allá Un equipazo seguro triunfarán Meten un gol, para bailar Son mi pasión, para gozar Cuando voy para el estadio yo me empiezo a preparar Me pongo la camiseta y me alisto para gritar Ahora píntame la cara, que cornetas sonarán ¡Ay, mi selección! ¡Tera! Y viene el gol ¡Tera! Vamos a brincar ¡Tera! ¡Viva mi folclor! 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 ¡Tamarito! ¡Es la fiesta! ¡Se acabó!